Música Cara de campañas, modelo, madre de dos Sí, madre de dos Hice un termómetro con María Laura de los que están Los famosos que garpan, los famosos que manguean Los famosos que piden descuento Yo mangué todo Está bien, me gusta poner directamente te hiciste cargo Yo también Aparte, no, es tremendo, es tremendo Igual no, soy un poco pudorosa Soy un poco pudorosa, conozco algunas que van Cuando dicen, vení a mi local y se van con bolsas Vos tenés un poquito de decoro Una, dos prenditas Y si te dicen, bueno, llévate un par La que vale bien No ir a buscar la remerita, no, la campera Que sale arriba de cuatro cifras Igual acá en el shopping caballito te dan lo que quieran Sí, no, María Laura Te juro que hasta jeans para mi marido Corre camino Yo te doy el ok, usted vaya y arrase con todo Total Vamos a pasar a las dos y a las tres Estoy indignado Indignado Porque ahora sos amigo Martín y vos Son amigos del conductor número uno de la tele Y a mí que fui testigo de ese amor Porque me dijiste que no, ¿quién dijo que no estás invitado? No, no, no vi Pero no tenemos ni las tarjetas hechas Van a ir tantos famosos grosos que me siento, que me siento parte, me siento como parte de, como desechado de ese evento Vos vas a estar ahí en la mesa No va a haber carnaval carioca ni nada de eso, pero te quiero ver bailando No me lo pierdo ni loco Reboleando la servilleta Cuando llamaron a todos los políticos, hasta Cristina digo, claro, ¿y cómo entro yo? Y si va Scioli, va el otro Vos vas a estar Bueno, ¿ya está confirmada fecha? ¿Tenemos? 8 de noviembre 8 de noviembre, ¿cae? ¿Viernes? Sábado Me siento muy feliz, primero por vos, que te conozco mucho más, te conozco hace muchos años Y te veo distinta, te veo sonreír, te veo que encontraste a tu media naranja Me encontré a mi media naranja, sí, somos iguales, somos iguales Me encanta eso, la verdad que sí, estoy feliz disfrutando, disfrutando de este año, de mucho trabajo De mucho trabajo también para él y el año que viene se viene más todavía Apa, el año que viene, aprovechá la luna de miel porque el año que viene, mirá que las campañas son 24 por 24 Yo las viví, yo ya viví todas las pasas, viví lo peor Y lo peor es que recién nos estábamos conociendo, que es el momento donde Donde el amor está ahí a flor de pie Claro, ahora ya está Ahora ya está acostumbrada Anda, anda Bueno, Jessy, lo mejor para vos es que el 8 de noviembre de ahí estaré, en la fiesta y en vivo, con el móvil de la noche Cantando en el karaoke Sí, señora Sí Mi amiga Sol, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Te dejaron salir de la tira porque como está grabando tanto, yo tenía miedo que no pueda ¿Cómo te dejaron salir? Me dejaron, me dejaron, son muy buenos en la producción Ah, hablaste con Diego, hablaste con... Hablé con Diego, hablé con Silvina Calleja y me dejaron venir Si te dicen no pagués, pagás igual o ahí ya, bueno No, 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 cuando vas a... no Si te regalan algo que lo vas a buscar, ya es re... No, pero te puede pasar, venís acá, Shopping Caballito Entrás a un local... Sí, a cualquier local que entré, aparte vale aclarar que es divino este shopping Es divino Vale, va a entrar a cualquier local, la vendedora le dice a la otra... Y cuando vas a pagar, no, por favor, esto corre por cuenta por la casa En ese caso está perfecto, pero yo no dije nada ahí Está bien, o sea, sos de la que esperás que te lo diga Vos me lo planteaste como, sos de ir a manguear, no me muero No, yo no voy a manguear, pero yo ya por la duda, cuando estás por diciendo bueno, dejá, agarro así, me voy corriendo Tan rápido O la duda que se arrepienta, que llame al dueño, no, ¿quién es ese? No, 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 si te lo dan, perfecto, bienvenido sea Bueno, disfrutá del Shopping Caballito Y a disfrutar del Shopping Caballito a full Gracias Sol Gracias a ustedes, un beso para todos